El equipo ha trabajado bien los 90 minutos, hemos estado siempre juntos, tanto en defensa como en ataque, pero bueno, si no la metemos en la portería contraria solo vamos a llegar un punto, tenemos que seguir dando a portería cero y los tres puntos acabaran llegando. Yo desde dentro del campo he visto al equipo, como ya te decía, más juntos, yendo todas a una, defendiendo y atacando y yo creo que desde fuera el aficionado y quien haya visto el partido lo habrá, o sea, nos habrá dado cuenta aún. Sí, tenemos que empezar a cosechar victorias porque ya los empates no nos valen, tenemos que dar un pasito al frente de todos los jugadores, sobre todo los 11 titulares y bueno, pensar en el siguiente partido y tratar de traer los tres puntos a casa. Sí, me ha gustado volver al once inicial porque es muy complicado, el nivel es muy elevado, pero bueno, está muy contento hasta que bueno, yo creo que es una expulsión, un dato injusta y yo en ningún momento me tiro, si no, no sé quién es el rival contrario, me desequilibra y al otro, bueno, sigue sacando la sonda amarilla y pagarse. Bueno, yo ahí ya no puedo entrar, eso ya es cosa del club, pero yo creo que intentarlo estaría bien, sí. Bueno, al fin y al cabo el público es libre de opinar como quiera, está claro que la gente está un poco bebida, hay gente que nos exige más, hay gente que anima, que anima, pese a, bueno, al momento del equipo, pero bueno, nosotros sabemos que tienen derecho a eso y tienen motivos y tenemos que tratar de dar un pasito más para que estén más contentos. No, pues nosotros cuando soltamos al campo nos olvidamos de todo lo demás, la clasificación, la gente, los demás partidos, nos centramos solo en los 90 minutos y bueno, está claro que si seguimos haciendo partidos como el de hoy, pues vamos a acabar más arriba de lo que estamos ahora mismo. Bueno, tenemos que preocuparnos en ganar el próximo partido y hasta ahí, como el año pasado, partido a partido, que es lo único que nos va a venir bien y poco más. Bueno, la verdad es que el equipo es un mejor partido que en la semana pasada y hemos intentado hasta el final, pero bueno, hay para donde hay que centrar, que seguimos trabajando. Bueno, claro, cuando juegas en casa pues tienes mucha fusión, mucha fe de parte de los tres puntos, pero bueno, hay que, no nos quedamos con el positivo, con el trabajo del equipo, que hay que seguir así. Claro, nosotros salíamos a por los tres puntos, cuando estamos al día de hoy pues, a veces no podemos permitirnos que no se escapen puntos y demás en casa, así que, pero bueno, como dije, quedarnos con el positivo no queda más tranquilo que estoy trabajando. Bueno, bueno, nosotros, nosotros vendamos nosotros mismos, es lo único que nos importa. La verdad que la temporada no está siendo como dos para Gauss, pero bueno, intentar quedarnos con lo que decimos hoy, esperamos que la semana que viene a grabar, pues, podamos pasar algo. Sí, las sensaciones fueron mucho, mucho mejor que la semana pasada, más contundente, más criterio a la hora de meter el balón, de atacar. Hemos aprovechado los espacios que había por fuera, solo nos faltó que la pelotada. Nosotros no escuchamos esto, nosotros tenemos confianza en el míster, ha tenido toda la confianza de la plantilla y nosotros lo queremos hacer para la temporada. Bueno, ya, sabíamos que había muchos espacios por fuera, hemos trabajado durante la semana, con los cambios de plantación, sabíamos que los trataba a veces que era ya de ser sol y entonces, pues, por eso igual ha sido un poquito más grande espacio.